Javier González y José Miguel Casenpere de Casenpere Aguados, tu despacho especialista en divorcios y custodias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y de verdad sí, valoramos tu tiempo y lo importante que es. Y aquí te vamos a mostrar de verdad las preguntas esenciales que hemos vivido durante 25 años con esas personas que ya llevan en su divorcio, en su conflicto y no saben ya cómo salir y cómo solucionar esto. Bueno, valoramos muchísimo tu tiempo, valoramos muchísimo nuestro tiempo y por eso vamos a ser muy breves, vamos a ir directos al grano. Esas preguntas más habituales le vamos a dar respuesta para que te sirva de ayuda. Va a merecer la pena. Y la primera pregunta que nos hacen, que se hacen ante una situación de vida como la que puedas estar viviendo es ¿Hay solución a todo lo que estoy viviendo? Sí, no puedes desesperanzarte. Somos muy conscientes de que las personas que llegan, como es tu caso, la mayoría de las veces ya han pasado por varios abogados, por varios despacho, acumulan varios procedimientos sobre su espalda y les pesa muchísimo. Pero es muy importante saber exactamente qué situación estás viviendo, qué pasos has estado dando hasta ahora, de qué manera has estado dando esos pasos y poder recopilar toda esa información de cara a decir, bueno, vamos a juntar qué es lo que has hecho con dónde quieres ir y teniendo toda esa claridad ver si realmente es posible o no es posible. Se trata al final de reconfirmar si el objetivo que tú estás buscando está bien trazada en la ruta o has metido en tu GPS una ruta completamente equivocada y no vas por la dirección o el camino que te pueda llevar hacia donde quieres llegar. Sí, nos llegan mucha gente que ha firmado el convenio y la situación es diferente a lo que firmaste o gente que en una sentencia ya no tiene la custodia de su hijo y dice, pero yo voy a poder disfrutar de mi hijo alguna vez, tener la custodia, ¿se puede reconducir todo esto? Se puede reconducir siempre que haya situaciones y circunstancias que permitan ese cambio, por eso es muy importante entrar en el detalle de tu caso concreto. Hablamos de generalidades en este vídeo, pero necesitamos conocer tu situación especial, tu situación concreta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú hayas tenido un convenio regulador donde hayas firmado determinadas pautas o que de repente haya ocurrido una circunstancia especial que requiere una atención que no estaba contemplada y que permita esas modificaciones. Todo esto está vivo, es una evolución, tus hijos van creciendo y al igual que tus hijos crecen, las relaciones como padres-hijos van en esa evolución y esto, bueno, pues puede conllevar que haya muchos cambios. Así que sí, hay solución. La segunda, la segunda tiene que ver ya dentro es la claridad, ¿verdad? Es esa pregunta que te tienes que hacer y que nos hacen todo el mundo, todo el mundo que está viviendo lo mismo que tú. ¿Qué quieres conseguir de verdad? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué estás planteando? ¿Qué pasos has dado? ¿De qué manera lo has planteado? ¿Cómo te has presentado delante del juez? ¿Cómo te estás pintando en esa relación con el juzgado? Porque a veces queremos conseguir cosas y lo que se está planteando es completamente opuesto o diferente. No le estás dibujando tu realidad al juez, estás representando un personaje. Y al final de lo que se trata es de que tú tengas esa claridad. Tú quieres ser padre, tú quieres ser madre. ¿Qué circunstancias reales estás viviendo y que el juez desconoce? Date cuenta de que los juzgados al final hay expedientes, hay números, no saben quién eres, no te conocen en persona. Es muy importante que demos ese carácter también humano y que aportemos esas situaciones concretas que justifican. La mayoría de las veces, lo vemos, son despachos que lo que se dedican es a tirar por tierra a la otra parte. Y aquí de lo que se trata no es de desmerecer al que tenemos enfrente, sino de buscar las soluciones idóneas que mejor favorezcan la relación como padres con nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que estamos aportando realmente? ¿De verdad vamos a conseguir así una custodia compartida si estamos buscando la custodia compartida? ¿De verdad crees que así vas a defender una custodia exclusiva poniendo por tierra a la otra parte? ¿O hay situaciones que realmente no se han puesto ni de manifiesto y que justificarían esa custodia exclusiva? Ten claridad. ¿Qué es exactamente lo que tú quieres conseguir y cómo lo estás tratando de conseguir? Y eso es lo que nosotros te vamos a pretender ofrecer. Y la tercera, Javier, tercera, la primera solución sí que hay, la segunda, claridad. Y llega la tercera. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué quieres una segunda opinión? Y la pregunta que nos gusta trasladarle. ¿De verdad confías en tu abogado? Ya te la respondo yo, no. Si realmente confiaras ciegamente en lo que estás haciendo, ni destinarías tiempo a buscar más información, ni estarías tratando de refrendar esa opinión o ese proceso que se está llevando a cabo. Tienes dudas, reconócelo. Y por eso estás aquí. Y estás aquí buscando que alguien, bueno, pues desde su visión, desde su experiencia, desde su recorrido, pues te pueda decir claramente. Y somos muy claros en eso. Nos hemos planteado infinidad de veces y hemos tenido, hemos no tenido clientes que han llegado a nosotros, nos han planteado lo que están haciendo y somos los primeros. Es que cuando hay un despacho que está trabajando fenomenalmente bien en esa única consulta, hemos llegado a decir, está todo perfecto, está todo bien planteado, está la estrategia bien plasmada, se está llevando de una manera adecuada. No vemos necesario que haya un cambio, así que permítete no dudar. Si no estás pudiendo dormir por las noches, si tienes esa mínima duda de que las cosas no se estén haciendo bien, ¿por qué no? Plantea una segunda opinión. Totalmente. Solución. La primera sí que hay. Segunda claridad tienes que tener. Tercera. ¿El por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te gustaría una segunda opinión? Cuarta. Importante. ¿Has pagado realmente el precio de lo que quieres conseguir? Reconócelo. A veces elegiste ese abogado porque pensabas que no podías llegar a contratar los servicios de un despacho más especializado, o porque tenías esa confianza que te iba a permitir pagarlo de una determinada manera. ¿Pero has llegado a sumar lo que llevas pagado? Porque a veces, y yo no diría a veces, siempre lo barato sale caro. Y probablemente, mira tus resultados. ¿Has conseguido llegar a ese objetivo que tú pretendías buscar? ¿O sigues peor? ¿Cómo está ahora mismo la relación con la otra parte? ¿Ha salido de los jugados? ¿O tienes muchos más procedimientos de lo que realmente esperabas? No hay claridad tampoco en este tipo de situaciones. Entonces, muchas veces pensamos que por invertir cierto dinero va a ser peor, y a veces invertir cierto dinero te permite no gastarte tanto. Así que, planteate qué es lo que quieres. Y con eso surge una nueva pregunta que nos hacen, que se plantea mucho, y que también al final lo vemos en cada una de estas personas que podrías ser tú. Y es, ¿no estás cansado de ir detrás de tu abogado? Es muy habitual. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones personas que han ido a enfrentarse a un gabinete psicosocial y no han recibido unas mínimas pautas, no han recibido qué se van a encontrar. Llegan con ese nerviosismo, con esa no saber qué hacer. O han llegado a un juicio y nadie les ha planteado el cómo lo enfoco, de qué manera lo plasmo ante el juez, en qué pongo mayor preferencia. No han recibido ni una sola pauta, o peor todavía. Y se dan casos si nos han llegado. Han llegado al día del juicio y hay otro abogado que ni conocen, que ven claramente, que no saben ni de qué va el tema, y de repente es la persona que va a ponerse a defender el poder estar más tiempo con sus hijos o defender esa custodia exclusiva que quieren mantener. ¿O cuántas veces has llamado al abogado y no tienes esa respuesta? Y estás viviendo una situación que requiere de ese acompañamiento y te sientes solo. ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo lo solucionas? ¿Qué haces? ¿O le has tenido tú que plantear al abogado infinidad de ocasiones? Oye, ¿esto no sería conveniente que lo aportáramos al abogado? Vamos a ver, que tú has contratado a un profesional para que te dirija, no para tener tú que estar detrás de él. Totalmente. Y unido a todo eso surge otra pregunta, Javier. ¿Y qué nos hacen? ¿Y cómo paro todo esto? ¿Cómo paro todo esto que estoy viviendo? Pues en muchas ocasiones tienes que tener muy claro, yo lo viví, yo estuve más de 10 años de guerra, 10 años donde continuamente procedimientos judiciales, a veces dos y tres procedimientos, y te das cuenta de que el juzgado es una estación, es una situación, es un momento predeterminado, que hay algo más fuera. Y que hay que poner cierto foco, pues, en comunicaciones, en cómo me estoy dirigiendo, en cómo estoy oponiéndome a ciertas cosas que están ocurriendo, cómo estoy planteando las circunstancias, o cómo estoy exponiéndome de cara al juzgado. Hay un adicional, un camino más amplio que el solo legal, que solo jurisprudencia, que solo artículos, que solo hacer un recurso. Hay mucho más que es el que permite llegar a ese camino, y sobre todo, calmar esta situación que tú estás viviendo. Totalmente. Y para calmarla, tenemos una pregunta que siempre hacemos, ¿y por qué te conformas y no pides ayuda? Es muy importante que en este tipo de situaciones te dejes ayudar. Yo lo he vivido en primera persona, llevo un momento en mi vida que este procedimiento de ruptura, este tambalea, es un terremoto a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel económico, y hay situaciones donde tú dices, bueno, pues no llego, me tengo que conformar con ese abogado del turno de oficio, me tengo que conformar con ese abogado que realmente no me termina de, bueno, pues de generar esa confianza, o es que no me explica las cosas, pero como no puedo acceder, ya, pero. ¿Has tratado de pedir ayuda a tu familia, a tu nueva pareja, a tus amigos? Hay entornos de personas que están dispuestos, que te conocen tanto y que están dispuestos a ser tu apoyo. Déjate ayudar, déjate guiar, hace esa inversión que realmente necesitas para tu tranquilidad. Porque al final aquí, más que de un resultado, se trata de, vamos a jugar un partido donde veamos claramente que ha habido, que se ha jugado. Es como cuando los críos están estudiando, suspenden un examen, pero tú les has visto estudiar, no les puedes decir nada, ¿por qué? Porque han hecho su parte del trabajo. Entonces aquí de lo que se trata es de que tú recibas que están trabajando en equipo juntas. Totalmente, y con esta pregunta nos lleva a la última pregunta, que suelen hacerse o que a través de nuestra pregunta se suele reflexionar toda esta gente en estos 25 años, y es ¿cuántos años te has propuesto vivir esta situación? Bueno, yo en tu caso estuve más de 10 años, o sea que así lo alargué, y quise estar continuamente con trámites judiciales, con problemáticas, con incidencias, cada vez más alejado. Yo realmente quería ser padre y quería estar, cuando me divorcié, mis hijos no llegaban ni a 4 y 2 años, y yo realmente mi deseo como padre era estar en todo ese proceso de evolución, acompañarlos, guiarlos, permitir que fueran buenas personas y estar a su lado. Pero al final me enfrasqué en unas peleas judiciales, que por eso estamos aquí, y tratamos de evitar que tú caigas en ese mismo error, y por eso te planteamos estas reflexiones, estas preguntas que son muy habituales y que las vemos, con el mismo que les des vueltas. ¿Cuánto tiempo pretendes estar enfrascado en uno y en otro procedimiento? Porque permitirte esa claridad, esa segunda opinión, esa valoración, ese saber exactamente en qué punto me encuentro, dónde quiero llegar, y realmente estoy dando los pasos que necesito para llegar ahí, o son inviables. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás pidiendo esa custodia exclusiva, pero no estás dispuesto a cambiar ese trabajo, no estás dispuesto a buscar otra actividad, laboral, o a cambiar tu jornada laboral, o a cambiar determinadas pautas que tú ahora mismo estás viviendo y que ves que no eres consciente y no ves que son incompatibles con ese resultado que tú realmente estás demandando. Y de repente lo único que haces es, no me acompañan la sentencia, no me acompañan los jugados, es que no te van a acompañar, porque nadie ha sido capaz de sentarte y decirte, no, no es lo que tú quieres oír, no se trata de voy a meter un procedimiento por meterlo, se trata de que, mira, mientras sigas haciendo esto, esto, esto y esto, no lo vas a conseguir. Entonces, permítete tener esa claridad y permítete conocer si la estrategia que estás adoptando realmente es válida para tu objetivo o estás completamente equivocado y nadie te lo ha dicho. Totalmente. Así que, recapitulando, solución hay. Claridad se te puede dar. Otra visión y otro acompañamiento lo puedes tener. Así que, no te conformes, pide ayuda si hace falta y aquí nosotros vamos a dar el primer paso en ese sentido. ¿Verdad, Javier? Así es. Así que, como muy bien estaba diciendo José Miguel, ahora puedes o seguir buscando información, puedes seguir navegando, puedes seguir tecleando y puedes seguir acumulando años de experiencia. A mí me costó 25, este despacho nos ha costado 25 años dar las respuestas que estamos dando y movernos por toda España y ver infinidad de situaciones, aparte de mis 10 años a nivel personal. O tienes la segunda opción, que es dar un paso más. ¿Cómo? Solicitando nuestra consulta de claridad. Esa consulta individualizada donde vamos a profundizar, donde vamos a conocer tu tema, donde vamos a analizar toda la documentación que ya llevas encauzada, lo que estás viviendo, todos los pasos que has dado y te vamos a dar la claridad absoluta de lo que hemos dicho, tu estrategia, tu objetivo, lo que has hecho, qué se puede hacer y qué se puede cambiar. Totalmente. Y te vamos a decir, no lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír, lo que necesitas oír. Después de lo vivido en primera persona por Javier durante 10 años de mucha lucha, está aquí para realmente ayudarte a que no comotas muchos errores que él cometió para ayudarte y, sobre todo, te vamos a dar la experiencia de 25 años, tres libros, más de 800 vídeos en YouTube y, sobre todo, una pasión y un propósito por ayudarte a entender que otro divorcio es posible si tú quieres. Porque no estamos aquí para contar milongas ni para contar cuentos, sino que realmente yo sé lo que es. No ser un padre que quería ser padre y lo que estamos pretendiendo evitar es que tú tengas que vivir la misma situación. Porque con los hijos hay que estar ahora. No te sirve de nada que te pasen, como me ocurrió a mí, 10 años y que al final, bueno, sí, consigas una muy buena relación, pero ese tiempo no te lo devuelve nadie. Así que da el paso. Y además, con la garantía que se se empere en esa sesión claridad, si al finalizar la consulta ves que no te hemos aportado valor, que no era lo que te esperabas, que no te ha gustado, te devolvemos íntegramente esa consulta porque nuestro fin es ayudarte y darte claridad. Y queremos dinero feliz, feliz de que tú nos lo entregues y feliz de recibirlo. Así que ahí tienes esa oportunidad de dar una vuelta a tu divorcio separación. Así que nos vemos dentro. No te lo pienses más. Pincha y date la oportunidad de dejar de sufrir con todo lo que estás viviendo. Te lo dice alguien que lo ha vivido. Gracias.